Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nuevo programa de Villa Mitre Digital. No hay mucha información del deporte porque este fin de semana la lluvia hizo que las actividades que se desarrollan al aire libre no tuvieran la competencia que normalmente nosotros reflejamos todos los martes a las 23 horas en este canal, en el canal 4 de BBC. Pero igual de todas maneras el compromiso está y teníamos el Federal A que comenzaba la participación de Villa Mitre nada más y nada menos que en Mendoza. Fuimos hasta la ciudad mendocina, hasta la ciudad del Sol y del Buen Vino y estuvimos ahí acompañando al Tricolor porque enfrentaba a Huracán Las Heras en el Estadio General San Martín. Está saliendo el Tricolor que presentó estos 11 con Facundo Tavoliere, Fabián Dawalder, Facundo Laumann, Nicolás del Gretco y Juan Manuel Elordi. En el medio campo por derecha estuvo Alejo Distauro, Agustín Cozziarini, Alfredo Ramírez y Carlos Torres y en la delantera la dupla Herrera-Herrera, Maximiliano y Carlos Falucho. Bueno, ahí está ya saludando en este caso Elordi a los árbitros, el juez principal del encuentro, Jonathan Correa de Córdoba. La salida del equipo de Huracán del conjunto de Alaniz en una tarde fantástica, una tarde para poder estar presente en una cancha, pero lamentablemente la pandemia no nos permite que la gente, en este caso el público, pueda estar alentando a sus equipos. Nosotros sí, porque somos esenciales, menos para la provincia de Córdoba, que los únicos esenciales son los efectivos policiales y la gente de la salud. Más allá de que nosotros tenemos toda la documentación, todo como corresponde, pero bueno, son normas que ha decretado la gobernación mendocina y bueno, tuvimos que acatarla. Tuvimos cuatro horas y media aguardando que nos habilitaran el paso. El saludo de los protagonistas, el comienzo. Bruno Nasta hacia atrás y ya comenzó el encuentro de esta manera, que tuvo a un Huracán que se fue rápidamente buscando el arco de Taboliere. Y esta es una de las jugadas donde pega la pelota en la mano de Fabián Dawalder y obviamente el árbitro cobró penal, claro penal. Va Bruno Nasta, ahí, izquierda, va Facundo Taboliere, afuera la pelota. Muy bien, hasta ahí Villamitre que obviamente salía de esta situación y que trataba de recomponer sus líneas. Un Huracán que el hecho de ser local iba a salir a buscarlo y ocurre en esta jugada. Tras un centro para que ingrese el jugador Daer y convierta el 1 a 0 y le diera cierta tranquilidad. Pero ahí Villamitre comenzó a manejar los hilos, apareció Cozziarini, apareció Ramírez, el Chino Torres en lo suyo. Falucho, que retrocedía algunos metros para buscar la pelota, alternaba también con Maximiliano Herrera. Y creaban situaciones, generaban en realidad peligro. Y por supuesto que aquí vemos incluso la jugada donde también la complicidad del defensor, que hace que Falucho pueda definir solo y solito. La cancha no estaba muy bien, la cancha tenía dificultades, la pelota iba picando. Y Tayura, que fue el que malogró, querró, no llegó a cabecear. Ahí lo vemos en la repetición. Se va Falucho nuevamente y no duda, ante la salida de su arquero, Moyano, para definir de esta manera. Sale nuevamente el segundo tiempo, comienza y aquí viene el gol. Cuando todo parecía que era un empate, no puede despejar bien Villamitre, más allá de que hubo una falta cerca del área grande. Y le queda a Güero, que había ingresado ya sobre el final y de esta manera terminaba sellando el 2 a 1 para el conjunto Lacerino. Y más que nada es por error del conjunto tricolor, que tal vez por mérito del equipo de Alaniz. Pero bueno, era un partido que ya parecía que iba a quedar como empate, 0 a 0. Siguió buscando Villamitre, tuvo alguna situación. Pero obviamente esos nueve minutos que faltaban para que completara el encuentro, se completara en realidad. No le permitieron llegar a poder igualar. Pero bueno, es un equipo que está en formación. Hay jugadores que ya estaban en la temporada pasada. Hay elementos que llegaron para esta, que se van a ir acoplando y de a poco el funcionamiento se va a ir encontrando. Por lo menos la imagen y la actitud y las generaciones de juego estuvieron, incluso las situaciones, para poder convertir. Faltó nada más eso, definir, tal vez ser un poco más certero a la hora de llegar al arco de enfrente. Estuvimos dialogando con Facundo Laumann, quien en un momento cuando lo reemplazan a Falucho había quedado como capitán. Pero después cuando Villamitre pasa a perder, Mungo trata de buscar con un delantero más y lo saca al defensor para tratar de ser un poco más ofensivo en los minutos finales. Carucha decía esto para Villamitre Digital. Laumann, pasó el primer partido sobre el final. Una lástima, dejaron escapar me parece, o al menos estaba creo que para un empate, ¿no? ¿Qué tal? Sí, sí, la verdad que sí, una lástima. Habíamos hecho un buen partido en líneas generales, más allá que nos faltó intensidad por momentos. Habíamos hecho un buen partido, estábamos con posibilidades de por ahí de meter el segundo y bueno, en una distracción nos terminan convirtiendo y ya después se hizo cuesta arriba. Huracán es un equipo que te deja jugar, pero bueno, en realidad me parece que salvo ellos los primeros 15 minutos después no vi que fuera un equipo contundente. No, 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 de hecho por ahí nosotros teníamos las sensaciones de que habíamos estado peor por ahí y después viendo el partido creo que estuvimos bien, incluso fuimos superiores por muchos tramos de partido. Pero bueno, es fútbol, sabemos cómo es, no hay merecimiento y en el momento que a ellos les quedó para hacerlo lo hicieron y nosotros por ahí fallamos, no solamente arriba sino también abajo y bueno, nos vinimos con las manos vacías. Se viene Sol de Mayo ahora, un equipo que bueno, ya lo conocen también y mucho, debutó como local y empató, si bien todavía es prematuro, pero ¿conocen algo de este Sol de Mayo 2021? Y bueno, ayer estuvimos viendo el partido con Ferro, si bien hay varios jugadores el año pasado han traído buenos jugadores, yo conozco al lateral, a Paredes, es un jugador que ha jugado Nacional B, primera y bueno, sabemos que esos jugadores tienen su jerarquía, pero creemos que va a depender mucho de lo que hagamos nosotros, de poder mejorar lo que hicimos mal el otro día y poder sacar un buen resultado y sobre todo tratar de no fallar el local. Bueno, ustedes mantienen el grupo, mantienen la misma esencia, la misma filosofía, más allá que llegaron jugadores nuevos, pero creo que ya se van acoplando a lo que ustedes pretenden también, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, por eso quizá nos vinimos con mucha bronca el otro día porque no pudimos plasmar sobre todo el tema de la intensidad a la hora de robar la pelota, de poder atacar un poco más rápido, nos faltó más justeza por ahí en los pases, más precisión, quizás de nosotros también sacar un poquito más del equipo, pero bueno, son todas cosas que se pueden mejorar, como te digo, hubo muchas cosas buenas, que eso es importante y bueno, hay que adaptarse también a esta manera de jugar y aprender en los momentos en que tenemos que atacar, cuando tener la pelota, creo que eso también te lo va dando el ritmo de campeonato. ¿Les toca una primera rueda donde tienen que viajar mucho? ¿Eso es bueno o malo, Facu? Ah, y bueno, si no nos tocaba ahora iba a ser la segunda, la verdad que creo yo que no tiene tanto que ver, sino más bien nosotros estar, como te decía, ser inteligente porque si bien tenemos viajes largos, generalmente tenemos un día y medio de descanso, que eso es bueno, dormimos allá y eso es importante, así que nada, va a depender de que nosotros seamos inteligentes y a la hora de ir de visitante entender en qué momento, como te decía, se puede atacar y cuándo es bueno por ahí ya cuidar el punto, son todas cosas que te va dando el torneo. Bueno, hablando del otro partido que te ha tocado jugar y en el cual gritaron el gol con mucho placer, ¿cómo se porta Bautista? Nada bien, la verdad que una bendición muy grande, lo estábamos esperando hacía mucho tiempo, la verdad que con mi señora estamos felices, acostumbrando, no, a esto de quizá no dormir tanto, pero con una felicidad muy grande, así que nada, agradecido a Dios, a toda la familia por estar con nosotros y bueno, disfrutando de él. ¿Qué dicen los abuelos, no? Tanto los maternos como los paternos. No, están todos muy felices. Bueno, ahora justo estamos viviendo unos días en lo de mi suegro hasta que nos podamos mudar ya en estos días y nada, ellos por ahí lo están disfrutando un poco más, pero mis viejos también felices, lo han podido conocer, obviamente con todo esto, mis hermanos, por ahí no lo pudieron conocer, pero estamos todos felices y como te decía, lo estábamos esperando hacía mucho. Dicen que vienen con el pan bajo el brazo. Ojalá, Dios quiera, Dios quiera que sea así, que venga con lo que todos deseamos, todo Villamitre desea y pueda ser este año. La palabra de Facundo Lauman, muy contento más allá de la calentura que tenía por haber perdido en el primer partido, pero la emoción y digamos la alegría por su primer hijo, por Bautista. Bueno, saludamos también a su señora y a toda la familia que realmente deben estar muy, pero muy contentos por todo esto. Hablábamos del pan bajo el brazo, bueno, nosotros también vamos a tratar de obtener el nuestro. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso tenemos mucha más información en Villamitre Digital, porque esto es Villamitre.